Música Me acuerdo de haber visto en el telediario que estaban entrevistando a un señor y él decía, no, es que yo vi otras imágenes. Y entonces, para intentar tener un testimonio de esto, él dice que fue y sacó unas fotos, lo mismo que hice yo, pero eran unas fotos que eran distintas de las que yo había conseguido. Y yo entonces me quedé todavía más intrigado, de decir, ¿pero qué pasó? Justamente el planteamiento que ustedes hacen es, ¿es realmente eso lo que vimos? La idea es que descubrir quién transmitió eso. ¿Y por qué? ¿O para qué? Aquí me da la sensación que hay un grupo de personas con una intención muy clara de que esto, como era un acontecimiento tan importante y podía llegar a fallar, si lo llaman era una bomba, ¿no? Nos podemos proponer objetivos, pero te tiene que perseguir la cosa. Hay cosas que no te dejan dormir. Este hombre estaba en el lugar indicado en el momento oportuno con una modesta tecnología que le permitió ver algo que no debía haber visto. ¡Gracias! 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 Gracias.